Nuestra Señora de Lourdes, su festividad y la tradicional misa de antorchas en la Catedral es una cita anual para el recuerdo y el apoyo a nuestros enfermos, una muestra de la esperanza y la fuerza que la fe impulsa ante el sufrimiento. Enfermos y discapacitados con sus familiares participaron en la Eucaristía organizada por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes en colaboración con la Comisión Diosesana de Pastoral de la Salud. El vinde a la sexta celebración es un atremón, igual que a Lourdes, igual. Cuando vayas a Lourdes es una cosa extraordinaria, es diferente, es maravilloso. Allí los días que se hacen cortísimos, disfrutas en cada celebración que hacen, es una maravilla. Tuve un accidente de tráfico y me quedé en silla de ruedas. Voy a Lourdes todos los años, casi, desde 2009. Y como me gusta y tengo que venir. Tengo fuerzas para seguir con este camino que me ha tocado recorrer. La Eucaristía fue presidida por el Cardenal Cañizares, quien destacó la atención, el cuidado y la ayuda a los enfermos como parte de la evangelización. La atención solicita, el cuidado entrañable, la cercanía a los enfermos, la ayuda a los enfermos, es parte integrante de la solicitud de la Iglesia, que como María, vela por los que sufren. Por eso es parte integrante también de la evangelización y uno de los signos más privilegiados de que ha llegado ya la salvación. La misa fue concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, y varios sacerdotes de la diócesis. Durante la celebración, los enfermos participaron en la procesión de antorchas con la imagen de la Virgen, recordando las procesiones del Santuario Francés, donde cada año se reúnen cientos de valencianos en las peregrinaciones organizadas por la hospitalidad. Es como si la Mare de Déu han cridado. Estás esperando todo el año, estás vingüente y dices, la que se ve, podré tornar. Y es una ilusión interior que no se ha explicado. Realmente, a parte de la Mare de Déu, la experiencia es en los hermanos, en los portadores, en los camilleros, los que ayudan, los que dan el dinero, los que preparan el baño, los que se duen... Es un amor de todos, que supongo que después, cuando cada uno irá a casa, pues fará la su vida normal, pero allí notas un calor, un amor de calor que a casa, por mucho que te lo pueden donar, no es lo mismo. Es una experiencia que no te explica mientras no vas. La Jornada Mundial del Enfermo, celebrada este año bajo el lema El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, cumple su 25 aniversario desde que fue instituida por San Juan Pablo II. La Jornada Mundial del Enfermo, celebrada este año bajo, el que se ve, podré asingir a los u للarmonos, y que se ve, podré asingir a esta maje de la 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 maje. Gracias.